hola desconocidos de youtube soy el cunas del team cerritas y hoy les traigo bueno como desafortunadamente no tengo ya mucho tiempo para grabar con mis amigos y cosas así hoy traigo un de este juego que se llama el celular y estoy viendo pero bueno de qué trata el juego para los que no sepan es un tower defense en el que tienes que ayudar a los gatos a conquistar el mundo hay muchos tipos de gatos esto que está en la esquina inferior derecha como ratitas de gatos con la que consigues nuevos gatos todo lo demás ya lo veremos viendo por ahora tengo aquí la advertencia con gama totem gama totem nos trae ítems principalmente en jornadas de una tres o seis horas dos de comida nueve mil novecientos sesenta y seis de experiencia los dedos son sus ayudantes entre más adelantes tenga es un máximo de 10 entre más adelantes tenga este hay más posibles de que me traiga ahora sí vamos a ir a la zona ahorita está haciendo los desplazos de los niveles de experiencia para ir mejorando los datos porque sí sí me saco el tiempo por experiencia y mejorando los datos para estos niveles el equipo que tenemos es este honestamente ya es un equipo muy avanzado ya no es como que voy empezando o algo así digo así me falta muchísimo muchísimos personajes por conseguir pero este equipo digamos que si está un poco ya avanzadito no sé para los que quisieran ver lamentablemente no estoy muy avanzado pero ahora sí que no suelo subir gameplay si no pretendo hacer series de gameplay así que voy a traer así gameplays sueltos de algún otro juego y pues este es uno de ellos así que vamos a no 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 ¡Gracias! 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 ...no hace mucho daño el comparacento de los perros que traen los planos pero es muy útil para tener que acercarme un poco No hay los hacerte muy bloqueados Entonces se van a cerrar mucho bien Lo tengo así por lo mal Voy a salir de aquí Como les digo ya no voy a estar muy agresado Pero pues es un paro de abastecos Normalmente no me gustan los juegos para celular A mí me necesitan unos juegos de juegos que tienes que estar aquí para descargarse Pero este me gustó este y Metal Slug Attack son geniales de planos y me atraparon Ahí conseguimos experiencia Vamos a mostrar alguna unidad Vamos a mostrar los gatos A mí me gusta ir evolucionándolos así de al mismo tiempo conforme van saliendo hasta llegar a cierto nivel Efectos los más raros es por ejemplo por ejemplo ahorita todos los estoy poniendo a 20 y buscamos y buscamos uno de 19 por ejemplo este este y es para lo que no alcanza ahora ahora vamos a hacer un y apenas hace poco estuvieron costaba la mitad de la energía hacer estos niveles ahorita ahorita no desgraciadamente pero pero pues vamos entonces a un nivel de la campaña y y y la primera pantalla es esta de Empire of Cards son tres pantallas uno tres niveles y ya como pueden ver tengo todos y y cada pantalla tiene ciertas recompensas dependiendo dependiendo de la velocidad con que pases dicha pantalla entonces pues hay muchas recomendaciones por ejemplo aquí tengo todas tres aquí me falta una otra sí pero es vamos a hacer este nivel para que cada actitud estoy usando este equipo así que pues vamos a ver que tiene con con un un otro un otro 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 y 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 vamos a ver y 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